Música Valga el muro quinto de esta sierra para sacar lo que hay, las montañas, las viandas, todo lo que aparezca por ahí. Y el campesino no tiene muro, ningún producto llega a tiempo, el mismo café pierde la calidad, si en las 24 no llega al punto ya es de segunda o de tercera. El transporte de la sierra es a base de áreas de muro, porque ahí es donde se puede trasladar la mercancía, cargar el café de los campos. Y otras cosas más que, como decir, cargar madera, cargar materia orgánica, pues todo el café. Las últimas tiendas que están en la montaña, bueno, ustedes mismos vieron, eso es con el muro, ahí no hay camión que entre en eso. Además de eso le sirve como transporte al campesino para moverse de un lado a otro. Hasta para la guerra sirve un muro, porque el movimiento de las armas y todo lo de la sierra es común. Música Antes las arres muros eran de 10 y 12 muros, y la sobrecarga esa que se carga eran de 12 brasas, el cual hoy en día son más pequeñas, porque antes los viajes, todos los viajes que se daban eran largos, directos, de toda esa montaña para el directo pues arriba. Tenía 10, hace unos años aparejaba 9, 8. Ya las arres son de 6 muros, 5 o 6 muros. La situación que ha habido con el muro es que a base de los robos y eso, la gente ya, los campesinos, le han cogido miedo a tener esos muros. Y entonces, las áreas de muros se han decaído, pero siempre se dan algunas. La gente después fueron vendiendo y entonces se fueron degustando, como se perdían tanto los muros, se están perdiendo todavía, se los robaban y todo el mundo campesino que tenía muros los fue vendiendo y vendiendo. Y entonces ya quedan pocos muros y las áreas son más chiquitas. En el caso de que se pierda el muro, si están al corral, se los perdieron, de aquí del corral no hay problema, pero si no hay que ir hasta uno, para darle baja a ese muro. Porque lo siguen, lo siguen, pero no lo protegen. Y entonces el bandido que se coge el muro no hace nada. Tú tenías un muro, te lo robaban y te metían una multa. Ya la gente se fue prohibiendo de eso y de la pérdida, y si era del Estado tenías que pagarlo. Más la multa que te metían, entonces se fue escaseando, se fue escaseando, ahora se está incrementando otra vez el muro. Hay campesinos que tienen yegua para reproducción, pero el burro está escaso. Y entonces el muro que está saliendo el Ica, el burro que está saliendo el Ica es muy grande. Es el canadiense, te da un muro muy ordinario para la sierra. Hay que cruzarlo con el criollo. Ese muro del burro canadiense sale muy grande y es muy incómodo para la sierra. Es un muro demasiado grande. El muro de la sierra tiene que ser un muro mediano que quepa por los trillos, por los caminos estrechos. El Estado te lo vende, donde lo vende, en 5 mil pesos, pero es un pichoncito de 14, 18 meses. Tú no sabes lo que compraste. Hay de 7 mil, de 8 mil pesos. La gente luego te pide para no vendértelo, si tú le pagas el costo te lo venden. La razón es que aquí no hay muro y ahí es por eso, porque el costo no se costa el muro. De aquí a la Sica, de aquí debe haber 4 kilómetros al punto, dos más arriba. Y vale 2 pesos y pico el quintal. O sea que el muro se gana, no llega a 3.50 con la carga. Y cada vez que tú tienes que arrancar un muro vale 50 pesos. Y comprar un aparejo en blanco vale 120 pesos. Sí, claro. O sea, tú cuando inviertes en un muro 10 mil pesos, un arria de 5 o de 6, 6 son casi 50 mil o 60 mil pesos. 60 mil pesos. Nunca lo recuperas ese dinero. No, no, ni siendo maco. Tiene que estar herrado porque sin herradura así no puede caminar. Después de dar un viaje sin herradura, entonces ya el segundo no lo pueden dar. Entonces si lo va a herrar, va ahí en el mismo viaje se le cae porque no tiene fuerza en el casco. Y el casco está débil, tiene que ser los bajiticos. Y en cualquier pegón que te dé, ahí mismo zafa la herradura. Se te pone cojo, le cae mazamorra. Hasta se puede dejar hasta morir. El muro tú tienes que, primeramente tienes que pelar. Tenerlo bien peladito, porque si no, cuando llega el tiempo quizazo, ya pelearse el churri, se encolchona en el lomo. Y se le hace unos nudos ahí y el muro se pela. Mula, mula. Tú lo tienes bien peladito, tienes que tenerlo cerrado. Curar la garrapata que esté sano y que el muro tenga buena alimentación. Hoy están más apretados porque tienen que dormir encerrados y eso. Pero bueno, hay que preocuparse para sembrar la hierba, para sembrar la caña, el kingrai y todo eso. Para que le dé alimento. Y entonces mira, el muro para trabajar en la montaña debe cober el maíz todos los días. A mí me dieron en esta cosecha, 30 kilogramos en toda la cosecha por muro. O sea que eso es insuficiente. Y el maíz del muro si viene, lo que no se lo dan. Eso está sin nada. En esta zona hay esta sola riemul. Y aquí se deben de acopiar de 15 a 20 mil látex café en esta zona. El café se ha mermado mucho. Porque todas aquellas zonas de atrás de la sierra, de ahí se sacaba café, que eso era el mundo. Cantidad. Arries y más arries de cargar de café. Pero ya todo eso se perdió. Arries y más arries de cargar de café. 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 Aquí no hay nada difícil, todo lo que el hombre se propone hacer lo puede hacer, porque yo supongo que gracias a las manos del cubano que se puede hacer, todo se puede hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.